¡Vamos todos, vamos a bailar! Irma Quispe llego a cantar ¡Vamos todos, vamos a bailar! Irma Quispe llego a cantar Las costumbres de mi santa tierra El Santiago para vacilar Las costumbres de mi santa tierra El Santiago para vacilar Aquel anillito que ayer me he regalado Con mucha pena yo lo he botado Porque nuestro amor poco a poco se ha terminado Nuestros corazones se han olvidado Aquel anillito que ayer me he regalado Con mucha pena yo lo he botado Porque nuestro amor poco a poco se ha terminado Nuestros corazones se han olvidado Hoy solo los recuerdos se han quedado De los bellos momentos que pasamos Nuestro amor al olvido ha pasado Solo quedaron las cenizas de amor Hoy solo los recuerdos se han quedado De los bellos momentos que pasamos Nuestro amor al olvido ha pasado Solo quedaron las cenizas de amor Aquel anillito que ayer me he regalado Con mucha pena yo lo he botado Porque nuestro amor poco a poco se ha terminado Nuestros corazones se han olvidado Hoy solo los recuerdos se han quedado De los bellos momentos que pasamos Nuestro amor al olvido ha pasado Solo quedaron las cenizas de amor Hoy solo los recuerdos se han quedado De los bellos momentos que pasamos Nuestro amor al olvido ha pasado Solo quedaron las cenizas de amor Como baila, como goza Alejandro Odonjoy E hijo Rudy Santiago Muévete un poquito más Mario Taipe Muñoz Pásame la chela Ahora llora Ahora llora al recordarme Momentos felices que hemos pasado Por ser pobre me has despreciado Lo nuestro muy poquito ha durado Ahora llora al recordarme Momentos felices que hemos pasado Por ser pobre me has despreciado Lo nuestro muy poquito ha durado Y como goza Y como goza Mis amores de nueva generación Pichos Arriba mis santiagueros de corazón ¡Ajá eneli us! Bienvenidos, aquí tenemos ¡Ajá eneliás! ¡Ajá eneliá! ¡Ajá eneliá! ¡Ajá eneliá! Irba Quispe No hay más